Y buenas a todos chavales, estamos aquí comentando en un nuevo capítulo de God of War 3 Remasterizado Y bueno, estamos donde lo dejemos, que bueno, por donde la parte que hemos avanzado Estamos aquí donde la cadena esta, la mega cadena tú, impresionante que supongo que habrá que subir Espérate, espérate que aquí hay un cofre, espérate tú Yo creo que antes de subir, vale, antes de subir, vale, voy a registrar todo esto Porque no me quiero dejar ningún, ningún orbe Vale, así que voy a hacer eso, voy a registrarlo todo Para ver si nos encontramos algo Dirás, ¿para qué activas lo de la cabeza? Por si hay alguna puerta oculta que mírala aquí Hay una puerta Mírala, más orbes aquí, perfecto Y por aquí ya no hay nada más No, no hay nada más, así que vamos a subir Verás, madre mía tú Qué épico tú No, no, no me digas que esta es la parte No tío, esta parte no Esta parte no Que la jugué en Play 3 y me costó un montón No tío, la parte donde te caen cráteres Te caen cráteres Dios, esta parte es muy difícil Bueno, no sé si es ahora o es Creo que es más adelante La parte donde te caen meteoritos Y ves al gigante Al del volcán Vale Sí, es más adelante La otra parte Y me acuerdo yo que si te chocabas Pues te quitaban un... Vale, no es... Creo que es esta, eh Te quitaban un montón de vida Te he quitado Si te chocas te quitan Me acuerdo porque Yo me he chocado en Play 3 un montón Vale, era muy malo Vale, si es esta parte donde caen meteoritos Y era muy chungo O sea, en difícil no sé cuánta vida Dios, casi, casi me mato No sé cuánta vida quitará, vale Pero yo creo que quitará un montón Cuidado, madre mía Vale, esta es la parte fácil Mira al gigante ahí, madre mía Ey, qué pasa gigante Madre mía No nos pegues Dios Wow No me digas que le damos Le damos en el ojo En el... No me digas eso Le hemos clavado la espada del Olimpo En el ojo Y lo hemos tirado What? Vale, me acuerdo de esto que se caía Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo de Play 3 Y aquí No, no, no Dios Vale, vale, vale Corre 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 Dios No, no, no No, no No, no Los meteoritos Yo odio los meteoritos Vale Por aquí Y ahora Vale Vale, dime Vale, bien No, hostia No se ha dado No se ha... No Madre mía Madre mía A ver Vale, bien Bien Cuida el meteorito El meteorito Que viene No, Kratos Dios Nos ha dado Nos ha dado otra vez Vale 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 Vemos que acá hay un trozo Vale, tenemos una segunda pluma de Fenix Perfecto Y continuamos volando Con menos vida Sí, pero continuamos volando Y ahora Vale Me la juego y paso por el medio Me la juego, me la juego Uf, menos mal Me la he jugado mucho, eh Esta parte, no Esta parte A mí En Play 3 Me costaba mucho Vale Y ahora no sé si me costará tanto Ya que no tenemos casi vida Y madre mía Wow Vale No Vale Nos hemos comido ahí Todo el agujero Vale, aquí me acuerdo Que esto era la parte de chunga De ir esquivando meteoritos Vale A mí me costaba Yo en Play 3 Cuando jugaba a God of War Se ve que era malillo Vale, jugando Ahora, no lo sé Lo estoy comprobando ahora Si soy bueno o malo jugando Al God of War Al 3 Sí, al 3 Vale Vale Bien Vale Hemos llegado a la zona Por así decirlo Las cajas O Creo que en estas Las cavernas Las cavernas Vale Todavía estoy un poquito resfriado Vale Por si lo notáis Todavía estoy un poco Y continuamos con la música Del inframundo Que todavía da esperanza A las almas perdidas Vale Anda un cofre por aquí Vale Tenemos un cuerno de Minotauro Perfecto No hay nada más por aquí Así que Vamos a quemar esto No, por aquí no hay nada más Esto es impresionante O sea La mecánica de este juego La hostia Yo lo digo La hostia Intentaré subir también El God of War 1 Vale Intentaré subir el 1 Y el 2 Porque este es el 3 Y diréis Si hubieras el 4 El 4 Para que no sepas El Ascensio Y el 5 Vale El 5 Sería pues el God of War Que acaba de salir En Play 4 No Lo he hecho mal Vale Hay que balancearse Vamos Perfecto Vale Por aquí no hay nada No, no hay nada Bueno, sí Enemigos Pero bueno Cogeis Los quemamos Vale 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, no pasa nada, pero te parto la cabeza. Dios. Vale, estos se están quemando. Ven aquí. Dime que lo podemos cabalgar, perfecto. No, perro. Dios. Venga, pues tú pillas también, ven aquí. Ven aquí, torito. Vamos, vamos. Perfecto. Perfecto. Dirás. Dirás, ¿por qué lo matas así? Básicamente lo matas así porque nos da vida, nos da orbes de vida. Vale, perfecto. Vale. Vale. No, este es el mensajero de los dioses. Este es el mensajero de los dioses, el Hermes, creo. ¿Qué se llama? No me acuerdo muy bien del nombre. Hermes, ¿sí? Hermes. ¿Sí? Te enfrentarás a mí porque sabes que eres inferior. Kratos, ¿qué se supone que vas a hacer hoy? Ja, 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 ja. ¿Vas a matar a alguien de la familia? Oh, eso es. Vas a asesinar a tu padre, a Zeus. Ja, 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 ja. Se está burlando, eh. No va a pasar. No puede pasar. Kratos persigue un imposible. De nuevo. Nunca aprenderás, nunca cambiarás. Kratos, el necio que mató a los de su sangre. Kratos, el necio entre mortales y dioses. Para siempre será maldito, para siempre será renegado. Cegado por la venganza hasta su último aliento. El espartano lleva el olor de las cenizas de muerto. Dios, no veas cómo corre, ¿no? Eh, vale, se acaba de burlar de nosotros ese hombre. Vale, voy a investigar a ver si hay por aquí. ¿Algo? Que creo que no. Vamos a ver por aquí. Creo que tampoco. No hay nada, sin que... A ver, el tema de la vida, bueno, ya la tenemos al máximo, sin que... Vamos a ello. Vamos a escalar por aquí. Por esta pedazo de cadena. Vale, esto es lo del principio. Sí, 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 lo del principio. Esto es lo del principio del juego. Hostias. Vale. La llama del Olimpo. La manivela está plegada. No se puede usar. Vale, y estos son como que... Historias. Son historias. Hostias. La vamos a leer a ver qué pone. A ver qué pone. La llama del Olimpo. La muerte aguarda a quien toque la llama, dios o mortal. Más este poder nada es frente a lo que protege en su interior. Vale, que nos explican, pues, un poquito de historia sobre la llama del Olimpo. Equilibrio de poder. Las musas guían a las almas en la vida. Los tres jueces en la muerte. Y en el reino entre ambas, la llave de la llama controla el equilibrio del poder. Nosotros estábamos abajo y ahora estamos en medio. No sé si llegaremos arriba a ver a Zeus. Jueces del inframundo. El destino del Olimpo está en manos de los jueces. Pues son ellos quienes controlan la gran cadena y deciden cómo usarla. Vale, por aquí hay más historias. Las musas. La música revela verdades ocultas a aquellos que la escuchan. Une tu voz a la canción de las musas y levanta la carga del Olimpo. Engranaje de carga. El engranaje de carga soporta el peso del Olimpo. Es difícil de mover, pues requiere un gran sacrificio para liberar el corazón del laberinto. Corazón del laberinto. En el corazón del laberinto hierve una pasión tan intensa que podría apagar incluso la yema del Olimpo y revelar el poder que yace dentro. Y ahí vemos a una niña. Vale, aquí tenemos cofres. Perfecto. Ha conseguido tres ojos de gorgona. Bueno, pues se nos ha mejorado un poquito la salud. Esto de aquí no se puede romper aún. Ya vendremos más adelante, supongo. Voy a investigar esto a ver si no hay nada. Vale. El camino principal sería ese. Aquí es por donde hemos venido. Vamos a ver si hay algo por aquí. No hay nada. Ese sería el camino principal. Pero aquí hay una puerta, ¿vale? Que me llama mucho la atención. La puerta está cerrada. Vale. Pues nada, pues el único camino que queda es ese. El único camino que queda es este, quedaría el exterior. Y vamos a guardar partida. Vale, perfecto. Antes de continuar, ¿vale? Voy a mejorar. La cabeza de Helios. No sé si mejorar la cabeza de Helios o... No, primero voy a mejorar las espadas. Ya no nos queda nada para subirla al siguiente nivel, a nivel 3. Vale. Nada. Aquí hay más Orbes. Perfecto. Vale. Pues ya sé que sí, la podríamos mejorar, ¿vale? La voy a mejorar. espalda de exilio nivel a nivel 4 ni nivel 3 ciclón de caos nivel 2 pulsa el 1 y pulsar cuadrado ir a de tartaro vamos a vamos a vale perfecto descenso al caos la humanidad ha pagado caro el precio de la muerte de poseidón hades y helios la tierra está anegada y el cielo velado por nubes y salvajes tormentas la caja de pandora qué significa esto tus ojos no te engañan kratos es la misma caja que abriste hace años aún contiene el poder de matar a los dioses liberé ese poder cuando maté a ares no dentro de la caja hay un poder todavía mayor un poder que el mundo no conoce todo comenzó cuando zeus venció a los titanes en la gran guerra pero sabía que si los males nacidos de esa batalla escapaba infestarían el mundo del hombre y los dioses para contenerlos zeus encargó a efecto que fabricara un recipiente que no pudieran romper miedo codicia odio los encerró en la caja con la esperanza de que no se extendieran por su reino al abrir la caja para matar a ares te serviste de los poderes prohibidos cuando te vio vencer el miedo atenazó a zeus pero la llama es letal como voy a poder recuperar la caja con quien le da el nombre kratos pandora esa es la clave para extinguir la llama la clave de nuestra venganza no será fácil espartano una niña no es un problema para mí a tener espero que tengas razón espartano anda te sobra fuerza pero te falta velocidad ven aquí te voy a dar yo fuerza ven aquí y se va no huyas la suerte te ha acompañado espartano pero tu suerte acaba hoy wow quiero esas botas eh me gustan que te hace pensar que podrás alcanzarme la ciudadela olímpica muy lento wow y ese me trito poseo la velocidad del olimpo mortal no me he caído me he caído maldito civil maldito civil vamos a hacerlo otra vez de nuevo no me he caído no 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 vale, vale, vale perfecto ojo ven aquí uy, casi pues la verdad es que un poquito me estoy divirtiendo un poquito demasiado rápido Kratos la estatua de Atenea wow wow he estado bien Kratos vamos vamos vale vale escaleras nos está llevando tontos, eh vale, la batería del mando vaya momento para que se me vaya a pagar el mando, eh, de verdad vaya momento de verdad, vale, eh, perdonad vale, ya está perdonad, lo siento si bueno, eh, me he tardado o algo como que te ríes de de mí, eh, te ríes de Kratos ahora vas a sufrir ojo wow dios, la estatua la tenía míralo ven aquí ven aquí vas a sufrir dios, la estatua venga, hasta luego, estatua hasta luego, la estatua vale, tenemos que seguir el rastro de sangre que nos induce hasta él no, dios no, me atrapas y y ¡Suscríbete al canal! ¡Siempre seré más rápido que tú! ¿Ahora quién es el rápido? ¡No, no huyas! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡No! ¡Dios! No, no sé qué me pasó hoy, la verdad Ahora ¡Wow! Me han dicho que eso duele, eh ¡Dame esa bota! ¡Dios! Vale, hemos desatado... ¡Wow! Una plaga de moscas Botas de Hermes El calzado del mensajero de los dioses concede el don de la agilidad Ahora llevas puestas las botas de Hermes Aproveche su velocidad ¡Vale! 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 Usa la pota de Hermes para correr por los muros Vale Bueno, ahí tenemos un punto de auto guardado Hombre, pero antes de ir para allí Voy a coger ese cofre de vida Que la verdad, me hace falta Vale, como no hay nada, pues vamos ya para allá Vale, antes de nada voy a guardar, ya sabéis Estas botas son impresionantes Y vamos a coger esto En verdad lo de la ira de De Esparta, vale Me lo estoy reservando para algún dios tocho En plan Bueno, me lo había reservado para el Hades Pero ya lo he utilizado Y ahora me lo quiero reservar Pues para otro dios tocho Por ejemplo Zeus Sí, para Zeus Vale, aquí ahora nos dicen que podemos alternar Sobre los objetos Vale, bestial Me ha encantado lo que acabo de hacer Me ha encantado, la verdad Vale Vale, porque no hay nada Vale Vale Vale, no se podría venir por aquí sin que Vamos a saltar Perfecto Dime que desde aquí los podemos matar Bueno Por favor Por favor десят Exacto vas a quemar, o sea, vas a morir quemado no me digas, dios, pedazo, pedazo de bicho, ¿no? Dios, vamos, vámonos, vámonos no se ha dado vamos ven aquí vale vale perfecto, 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 y defecto vale, pues ya podríamos avanzar vale las yemas del olimpo vale, estamos en la misma sala de antes pero esta vez arriba esta vez estamos arriba en vez de abajo vale, vale, vale la puerta está cerrada vale aquí vemos que como dioses, vale, el camino principal sería ese vale, pues yo creo que voy a guardar, vale y si acaso si acaso bueno, si voy a seguir continuando vale, voy a seguir dirás, vaya vuelta más tonta que has hecho la verdad es que si no eso no lo voy a negar, vale, he hecho una vuelta tonta vale y ese enemigo vale, son como las brujas que se ocultan en el suelo vamos vamos, vamos dios parte espaldas de sirena al matar a la sirena de esta manera obtendrás orbes de magia vale, supongo yo que ahora vendrán más no, 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 no no, 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 no ¡Perfecto! Vale, aquí tenemos más orbes ¡Perfecto! ¡Wow! El ángulo este es como que muy extraño ¿No? Dios Vale ¡Papam! ¡Pam! Vale, esto es como si fuera para tocar música Es como si fuera para tocar música, la verdad Vamos a ver, vamos a ver que hay arriba ¿A dónde esto de orbe? ¡Perfecto! Y vamos a ver que por aquí Anda, un cofre de estos que te dan Para subir Pluma de Fénix Vale, otro sacrificio hecho, perfecto Si os dais cuenta, siempre aumentamos lo que vendría siendo la magia La verdad Vale, para hacer esto sería Ojo, vamos a hacerlo Aquí falla algo, ¿eh? Aquí falla algo Vale Vale, el dibujo es una espada Es como que estamos ajustando las cuerdas Vale Este no sería así Así tampoco Perfecto Esto lo dejamos así Tal y como está Y listo Y se ponen a tocar ahora No di... What? Y ahora podemos tocar la canción Que sería... Sería así en la canción Fijaos que se van moviendo, ¿eh? Vale Ojo Que chuli esto ¡Vamos! ¡Vamos! La palanca ¡Perfecto! Vale Vamos a activar la palanca Esta de aquí Y bajamos hacia abajo Ah, no, no, no Estoy gastando la magia aquí Vamos Ven aquí Medusa Ven aquí Vale Vale, no sé cómo matará a estos No sé cómo matará a estos Espera Y si quizá Utilicemos las botas De... Las botas de Hermes Vale Lo voy a hacer Pero eso lo haré ya En el próximo capítulo Vale Lo haré ya en el próximo capítulo Pues bueno chavales Espero que os haya gustado el gameplay Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chau chau!